Unas a Telemundo en la Marcha para los Bebés en Phoenix este sábado 14 de abril en el Wesley Bowling Plaza. Usted puede participar en la marcha que ayuda a proporcionar un embarazo saludable a las mamás y a salvar la vida de muchos bebés. Es muy fácil participar. Unas a las más de 7 millones de personas que apoyan a March of Dimes en sus programas de investigación y ayuda comunitaria que resultan en el nacimiento de bebés sanos y fuertes. Habrá mucha diversión para todos. Regístrese hoy en la Marcha para los Bebés.